Ok, aquí tenemos a toda esta gente linda de Sucua, como está viendo aquí a Cuba, un saludo para Nueva York, la gente de New Heaven allá, tenemos aquí para Colerica, aquí, un saludo para todos allá, que manera, un saludo a alguien de Estados Unidos, vive el campeón de América, así es, acá, alguien más, nada, para Marcia, para Marcia, Chito, Marcia Chito, ahí te vemos, aquí nos vemos, hasta la próxima, chao, Latin Lover, La cervecita como siempre, bien calientita y bien rica, para que vean, a nos vemos, hasta la próxima.